Y bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, esta es la agenda semanal de julio, la primera que tenemos, ¿ok? Como pueden ver, el día jueves regresa a la tienda angelical con esta skin, que sinceramente no me gusta mucho, pero lo que sí me llama la atención es el nuevo emote llamado Twerking, creo que es así. Creo que es con la colaboración de Anita, ¿ok gente? Como pueden ver, el día viernes llega o regresa, mejor dicho, la torre angelical con estas skins angelicales y una skin en la parte de atrás que no sé muy bien, creo que es una especie de samurai, al menos así el atuendo. Ok, también llega la recarga angelical con esta skin del tiburón, el tiburón podemos conseguirlo con un diamante de recarga y su skin obviamente también es con 300 o 500, no sé eso aproximadamente. Junto a esto tenemos la nueva mochila de alas y pues parece que regresó el acceso previo hiperlibro revolución junto a un descuento de token hiperlibro. Así que gente, los que no lograron sacar al menos las cosas del hiperlibro, pues también pueden aprovechar en esta ocasión. Para el día sábado llega la nueva ruleta mágica con esta nueva ala delta que es la nube voladora. Junto a esto llega otra recarga sorpresa, la cual contiene esta especie de mascarilla que pertenece a un demonio, bastante interesante, bastante bonito, no sé ustedes qué pensarán de esto. Y para finalizar tenemos el día lunes la evolución del XM8. Como pueden ver aquí, no sé de qué trata muy bien este evento gente, creo que es, no creo que llegue una nueva arma evolutiva. Creo que es más que nada para poder mejorar esta arma, obviamente llegando con tokens en descuento. Como pueden ver, este evento también llega con la recarga evolutiva, la cual trae una caja y una chaqueta, no sé para qué género exactamente, no se logra ver muy bien ahí. Y pues, como siempre Garena sacándonos el dinerito. Para aquellos que quieran conseguir los angelicales pues les va a costar muy caro, en mi caso no porque obviamente ya se sabe. Y sin nada más que decir, cuídense mucho y bye. ¡Gracias!